Hola, me llamo Valentino, estoy en Libre Art y estoy con mi maestro Juan Pablo Hola Y hoy les voy a cantar Reiki Josh, Luz, Cámara, Art, Señor Venga Nunca pensé que tenía tan simple, no pude ser, no pude ser Siempre pensé que se mía un poco, no pude ser, no pude ser Toda la fe, tu mente, pero lo que hay dentro Cuando uno no quiere realizar, pero somos queridos, no pude ser Sobre tu ojo, sabes, te lo di, que siempre tenés de ojo cuando no te caes Saludos Eh, adiós Adiós Adiós, que les vaya bien en sus casitas, véanlo con sus amigos, primitos, amiguitos Corte Y adiós Y también con sus abuelitos Adiós Adiós Adiós